Yo soy periodista, hace ya mucho tiempo. En una época me recibí de abogado, luego hice una maestría de estudios internacionales, luego me convencieron que podía seguir estudiando, hice un doctorado de estudios internacionales. Actualmente trabajo en Radio Nacional, en Infobae, tengo un sitio que se llama Leviatán, y trato de estar al día con todo lo que pasa, porque si en esta coyuntura no estás al día, prácticamente te convertís en un dinosaurio. Lo primero y fundamental es que quien decide leer para no estar contaminado, o mirar o escuchar, primero tiene que estar formado, porque el conocimiento es el que te da la capacidad para decidir esto que me están diciendo es cierto o no. Ahora, si vos crees que todavía no estás tan formado, pero igual querés informarte, hay que ir a los medios clásicos o básicos. No sé, en Estados Unidos yo te recomendaría leer al Washington Post o al New York Times, en España leer El País de Madrid, o en Francia leer, no sé, Le Figaro, y en la Argentina no hace falta que explique los medios, porque cada uno sabe cuál es, o de qué va, pero lo fundamental es que vos tengas tu mirada, y que a partir de tu mirada empieces a leer, y una vez que leíste, llegues a la conclusión, si lo que te están diciendo es cierto o no. Diferenciando para mí dos aspectos, o sea, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Entonces, cuanto más opinión sumás, es mejor porque te permite a vos finalmente consolidar tu opinión. Pero los hechos tienen que ser ciertos, porque la construcción de una opinión sobre un hecho incierto te lleva a errar en la opinión, aunque parezca raro. A mí me marcó mucho el golpe de estado del 76, la democracia del 83, la caída de las Torres Gemelas, la llegada de Obama al poder, un afroamericano en Estados Unidos, la unión de las dos Alemanias, la caída del muro, el asesinato de Nisman, el ataque terrorista a la AMIA, Argentina 86, la tregua, muchas cosas. O sea, uno tiene que sumar muchos hechos para luego poder distinguir qué es lo que te impacta o qué no. El G20 es el evento geopolítico, institucional, que jamás se va a repetir en la Argentina. Nunca más. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque en ningún otro momento de la historia de este país, los 20 jefes de Estado más importantes del planeta van a coincidir 48 horas en Buenos Aires para buscar una fórmula de acuerdo. Lo primero fundamental es un año complejo por la situación económica. Muy complejo. Y en el medio hay elecciones. Entonces, vos te vas a encontrar en un escenario binario, que es un gobierno que va por la reelección y fracasó en la economía y una alternativa de poder de los que vos ya conoces en los últimos 35 años de democracia. Ese es tu panorama. O es Cristina, Massa, Pichetto, o es Macri en el gobierno. No hay otra cosa que eso, que cada uno vote y decide lo mejor para cada uno. Gracias por ver el video.